Para bailar en la bomba se necesita una panca de gracia Una panca de gracia pa' mi patria Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Mamá, 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 mamá Allá en mi casa me dicen, allá en mi casa me dicen el inocente Porque tengo muchachas, porque tengo muchachas De 15 a 20, allá arriba, allá arriba Muchísimas gracias por que lo pasen los bailarines Muchas, muchas gracias